¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, yo soy Iker Cortés, el señor Lobo. Estamos en Santa María, hay un riachuelo, la neta está súper súper chévere, y me invitaron a cocinar unos bisteces de cerdo con longaniza y unos pimientos. La verdad está súper rica la receta, es una receta de mi abuela, una receta campirana de aquí del estado de Morelos. Y ahora vamos a empezar con el pan a rebanar. Pimiento básico, consejo para picar el pimiento, dale la vuelta. Cero desperdicio. Vamos a cortarlos a lo largo, a manera de bastones, para que den un look lindo en el platillo. Y es un pimiento completo, gente. Necesitamos una cebolla morada. Igual, ¿por qué cebolla morada? Porque le va a dar color, es un poquito más dulce que la cebolla blanca. Entonces le va a dar un sabor ahí un poquillo distinto. ¿Cuánto vamos a usar? Si no te gusta mucho la cebolla, puedes ocupar la mitad. Yo ahorita le voy a poner un poquitito más de la mitad, yo creo. De este lado viene la carne. ¿Qué vamos a cocinar? Vamos a hacer unos bistecitos de cerdo y los vamos a cocinar. A cortar igual en tiras. Ya está hecho rollito nuestro bistec. Es bistec de cerdo. Puede ser bistec de lo que a ustedes les guste. Esto se puede hacer con pollo. Ya tenemos nuestra carne y ya tenemos nuestros vegetales. Y pues ahora vamos de regreso al sartén. Aceite. Y lo primero que vamos a echar es cebolla. Y vamos a empezar a caramelizarla un poquito, endulzarla, como ustedes lo quieran llamar. Es decir, que se empiece a volver transparente o, en su defecto, que empiece a oler rico. Para mí eso es así como la señal, ¿saben? Cuando empieza ya a ser muy, muy aromático. Si se retrasan por cualquier situación, pueden hacer a un lado la cebolla, ponerla en un borde del sartén. Se va a seguir cociendo, sí, pero tu línea de calor está aquí en medio. Los sarténes de hierro distribuyen todo de manera uniforme. Entonces, ahorita, si por cualquier situación ponla ahí a un ladito, se va a seguir cociendo, sí, pero no se te va a pasar. Ahora vamos a agregar la longaniza. Le quitamos la piel. Tradicionalmente la longaniza viene dentro de las tripas de algún animal. Y pues la echamos y que se empiece a cocinar. Mucha gente va a decir, oye, es que, ¿qué tal si yo lo quiero hacer un poquito más saludable? Pues lo puedes hacer con chorizo de soya, que es una buena alternativa. Y puedes hacer una versión vegetariana también, con un poquito de tofu en lugar de cerdo. Pero bueno, también hay una versión acá vegetariana, ¿no? Para este tipo de platillo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es vamos a esperar a que se empiece a cocer la longaniza. Tranquilos, no hay tanta prisa. Pues estamos acá en un bello espacio. Y pues vamos a esperar a que se cocine esto. Y le vamos a dejar las cebollas para que también empiece a agarrar un poquito de sabor. Ahí de las mismas cebollas caramelizadas. Entonces, pues vamos a esperar a que se cose esto tantito. Y pues paciencia. Y hay que admirar el lugar. Bueno gente, ya tenemos aquí nuestra longaniza. Ya está casi lista, pero todavía no. Y nos falta la parte más importante, nos falta el bistec. Pero, ¿cómo le vamos a hacer? Como hicimos con la cebolla, la vamos a poner al lado. Porque recuerdan que la longaniza ya está salada, ya está condimentada. Y nosotros no hemos salado ni condimentado nuestro cerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La ponemos a un lado. Y lo dejamos ir. ¡Eso! ¿Qué escucharon? ¡Qué delicia! Lo ponemos en medio. Y ahora sí. Sal. Al gusto, gente. Yo cuido un poquillo, o bastante, mi sal. Entonces, ahí al gusto, por favor. Y un poquillo de pimienta. Al gusto también. Si no te gusta tan condimentado, no te manches. Y lo empezamos a revolver. Ahora sí, que se empiecen a integrar y a revolver los sabores. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que la carne de cerdo empiece a agarrar el saborcito de la longaniza. Que van junto con pegado. Y bueno, gente, mientras esperamos a que está esto, ¿se acuerdan de nuestros pimientos? Ahorita se los vamos a agregar. Se los agregamos de último porque no queremos que se sobrecosan. Mismo principio, vamos a hacer un hueco aquí en nuestro sartén. Y van los pimientos. Y vamos a esperar un poquillo más. Mientras tanto, vamos a hacer nuestra salsita, que va a ser un pico de gallo. Que tenemos acá de este lado. Ahora, ¿qué vamos a ocupar para el pico de gallo? Vamos a ocupar cebolla blanca, jitomate, chile y cilantro. Entonces, bueno, vamos a comenzar con las cebollas. Mentira, vamos a comenzar con el jitomate, que a mí se me hace lo más laborioso. Lo hacemos a un lado. Y esto lo vamos a cortar en cubos. ¿Nos pudimos haber aventado una salsa molcajeteada? Sí, la verdad sí. Pero piénsate en cargarte el molcajete para acá, de todo este tipo de rollos. Entonces, las salsas crudas, en mi opinión, están muy menospreciadas. Y pues, vamos a darle nosotros a una salsita cruda, que también son tradicionales de México. Y que nos encantan a todos. Y lo vamos a cortar en cubos, gente. Cebolla. Igual, cubos. Todo esto va a cubos, gente. Y por último, vamos a doblar y vamos a empezar. ¿Ok? Y entonces, ya vamos a integrar nuestro cilantro y nuestro chile a nuestro pico de gallo. Vamos a revolver. Hay que tener un poquito de cuidado. Recuerden que estamos en el campo y hay que ser un poquito recursivos. No tenemos las facilidades de nuestras cocinas. Entonces, bueno. Si se acuerdan de traer un bolsito un poquito grande, es mucho mejor. Si no, hay que ser recursivo. Ya vieron, aquí ya lo puse sobre mi tablita, donde piqué todo. Ya está listo. Y pues ya tenemos acá nuestras tortillitas. Y pues si queremos aplicar la mexicana de taquero y todo el rollo, lo que podemos hacer ahorita para echarles una calentadita. Las ponemos acá encimita. Yo me tomé la libertad de traerme un pequeño recipiente para nuestro pico de gallo. Nuestras tortillas. Y vamos a empezar a servir. Escuchan eso. Qué deli. Ay, que se vea bonito. Un poquito de gallo encima. Para que le dé un poquillo de color y sabor. Voila. Tenemos nuestro rico plato campirano. Fusión morelense. Desde los campos de Zacatepec. Provechito, gente.